Ya el juez porteño Carlos Ponte le concedió a Adrián Napolitano, conocido como el panadero en la hinchada de Boca, la eximisión de prisión solicitada por su abogado, el doctor Javier Raidan. Entonces, Napolitano, ya anticipó su abogado, va a prestar declaración indagatoria, ya ha sido citado. Por supuesto que esto, al ser su derecho de defensa como imputado, en este caso está imputado por lesiones leves, que es cuadro que podría agravarse si además se le agregan algunos artículos de la ley de espectáculos deportivos, y también si esto concursa con asociación ilícita, él podría presentarse o no, porque es su derecho de defensa, como también podría presentar un escrito. Pero lo cierto es que para presentarse indagatoria, su abogado solicitó que sea en libertad, pidió la eximisión de prisión, que no lo detengan, esto ya le fue concedido, entonces es un hecho que, en las próximas horas, se presentará Adrián Napolitano, conocido como El Panadero.